Nos vamos hasta Ocoyoacá, que en el Estado de México, en donde pobladores se dividieron para sepultar a la familia que fue asesinada y exigir la renuncia de la presidenta municipal y el jefe de la policía. Los integrantes de la familia asesinada en Ocoyoacá, por quienes un grupo de pobladores exigió justicia, seguridad, tomó el ayuntamiento y lo vandalizó, ya fueron sepultados. Los vecinos se entregaron las instalaciones al acordar la destitución del titular de seguridad y policías, así como iniciar desde el Cabildo un proceso de destitución a la alcaldesa Anayeli Olivares Reyes. Este miércoles, el pueblo se dividió en dos y mientras unos sacudían a mesas de diálogo, otros dieron el último adiós a don Rafael, Paola, América y su nieto. Muy tristes, no había pasado algo así y ahorita sí nos sentimos muy mal, ya hay mucho asalto. Y hay mucho asalto. Y sí, pues sí, sí está muy seguro aquí. Y ahorita con lo que pasó estamos muy malos que las autoridades cumplan con lo que les corresponde. Aseguraron tener miedo por la ola de inseguridad que se vive en el municipio y el nulo apoyo de la autoridad municipal. Pues yo creo que es en todos lados ya la inseguridad, nada más aquí en el pueblo. Después de esto, está un poco difícil la situación, pero pues tenemos que aguantar, no hay de otro. ¿Cuándo nos damos? No podemos tener a una autoridad en cada caso. Es difícil. Sí hay ciertas responsabilidades, pero nosotros también tenemos que cuidarnos la espalda, ver de quién estamos rodeados. Este documento sea inmediatamente la destitución de llame, por favor. En la explanada, los inconformes lograron que se destituya al mando de seguridad municipal y se inicie un proceso para quitar del cargo al Edith Morenizca. Las autoridades municipales afirmaron que trabajan con el grupo inconforme para destrabar el conflicto que los llevó a tomar el ayuntamiento. Para Imagen, Dalila Ramírez.